muy buena gente estamos aquí tenemos otro capítulo de los tirando y hoy vamos a tener bastante contenido y vamos a completar bastantes cosas de las gordas vale misiones principales y ya sabéis gente que estoy en directo todos los días en twitch entre 10 y 4 y 6 y media por españa la valente por la noche vamos a verla va no va a salir una mierda y gorda qué es ese esa es croana ¿verdad? claro, de croa, croa, croa sabía yo que era un sapo o una rana o lo que fuese eso ¿Uma? tú eres even estoy seguro que tienes muchas preguntas tu tipo es tan pequeña y tu vida tan corta A veces se siente malo aprenderlos. En los momentos antes, producí los pips para los dedos de la antigüedad. Cada punto en ellos vino de mi, y les dio gran poder. Había muchos de nosotros entonces. La Queen nos mató. Todos, excepto yo. ¡Cállese, señora! ¡Ayúdenme! ¡Cállese, señora! ¡Ayúdenme! ¿Había? Estás dispuesta de mantener a algunos de mis hijos. ¡Eso es tú, Dicey! Si solo para causar a esa horrible Queen algún dolor. Ella odio que hay otro Dice en random. Y me encanta. Y me encanta. ¡Cállese, Dicey! ¡Cállese, Dicey! Pero aún se puede ver si compartas una cara. Estás teniendo sueños, incluso. Pero solo te muestran parte del futuro. Sueños y destino se están juntas. Pero todo no es como parece. El último dice aún no ha sido roto. No me importa, Elia. Incluso yo, el último de mi tipo, no puedo darte lo que quieres. Incluso Dicey. Recuerda quién eres, Elia. Y recuerda. A veces, tienes que perder tu camino. Para encontrar tu camino. Hoy, te daré los puntos que tú y Dicey necesitan. Eso es como decir, ¿estás triste? No estás triste. Es lo mismo, lo que me va a decir es lo mismo. Tus ojos se abren. Tus ojos se abren. ¡Anda! A todos quieras que no lo arregle el pibes. Ya os hará tiope para que pueda mejorar. Ha desaparecido la señora. Vale, ese está... Aquí. Salimos. Vale. ¡Coño! ¿Por qué? ¿Por qué dispara tan rápido ese? ¡Hola! ¡Qué puto asco! ¡Tiremos! ¡El dado! ¡No! ¡Mira! Tengo este. ¡No! 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 Cuidado Ah, que tirad, eh Hasta que disparo el cabrón Que hijos de puta Que no paréis de moveros Déjame disparar algo Muerto ya, hambre Joder A la mierda Qué pesado soy, tío En serio Vale Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Puta Me van a matar Joder Es que sois pesados, tío El puto mierda este Ay, Dios mío No ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? Joder Vaya puto asco de combate, tío Aquí ya está, coño Vamos Que el combate contra ese va a ser una mierda Gaya goño Ya está I had a nightmare last night You know I lost a bit But when I woke up I knew that was impossible Because the high roller Never loses Claro que sí Recompensa a Tíope Mejora a Dario para que pudiera sacar 5 Bueno, se viene, gente Estos tíos son súper pesados Esto es lo que vuela Madre mía Faltaba este ¿Vale? 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 Claro que sí, hombre Este como va a ser una mierda, tío Esta por aquí Ganado por aquí Apartaba, este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos son los sensitos de desmantar? ¡Suscríbete al canal! 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 Uno menos Joder Es increíble Es increíble Cuidado Vamos, a ver Tenemos esto No podemos tirar esto, pero tenemos esto Así puedo matar ya a gilipollas este tío Verdad Ahora dame por culo Es que son una mierda Estos que vuelan A ver que tengo Vale, tengo esto Tengo esto Tengo esto Y tengo esto Vale, a ver que acabo creo Ese gesto que es, tío ¿Te la saca ahora del culo o qué? Tengo que ir Tengo que ir a noted Vale, vamos a ver Tenemos esto Tengo la bomba aquí Me puedo meñar con la bomba Vaya gilipollas Pero bueno, me he quitado por lo menos Las mierdas eso Ah no, que ha salido otro por ahí Ha! Ja, ja, ja A tomar por culo Recompensa He ganado Toma Mátalo, hombre Estaba arrepentido de no matar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Pues no me fío, ¿no? Ahí tiene cólera Madre mía Nadie te agasco a lo intentes Siempre he terminado Pero no es quien yo creía que era No, no hacía falta Cuando nos conocimos yo también era Vale, vale Vale, vale 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 Te acuerdas de comer aquello Está bien porque no me estoy internado en nada Que hice nada de ti Pero bueno Increíble Para conjugar casas Para afogar tu destino Como tú Como tú, como yo Parece que las posibilidades eran infinitas Bonito relleno Y luego Y luego Por eso hay que tener otro interés Aparte de un montón de niños Vamos a coger la primera Si, la programa a lo mejor Dami Se han muerto esperando ¿Qué hijo de puta Ludo Oh, tú eres nuevo aquí Me lo siento Me lo siento Me lo siento Me lo siento Todo muerto aquí No hay luz No comida Lo que podemos hacer Es morir No sabes esta historia ¿No? ¿No? Ludo Eso De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Están hermanos Y Los Están siempre De esta forma De Lo que Desde Fe De 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 No lo han ido antes. Algunos dicen que se destruyeron algún gran malo ahí. Se encontró este bolito, que está restando en un estómago y en un cerro. O si encontró a ellos. Es por debajo, ¿sabes? Pero se oscura. Quiere ser un malo. El bolito se rompió a los hermanos. Se cambió a ellos. Los armado. Hacen mucho más y más. El bago demandó que lo llengan con lo que pudieran encontrar. Primero la tierra, y luego las rocas. Pero una vez que el bago me gustó el sabor de la carne. Todos empezamos así, pero ahora... Bueno, no hay nada que ninguno de nosotros no puede... ¿Qué pasa? Ah, mira los. Bueno. Peleita. Coño, vaya hostia, me ha dado. Se ha ido uno, ¿no? Me ha dado cuenta. Es fácil, si te despejiste. No hay nada. Te parece justo como mi hija. Uhhh... ¡Buenay! ¡Suscríbete! 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 Le he dado, ¿no? ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Están muertos jodidos! ¡Se han jodido! ¡Si flotas no con nada! ¡Vale! Tenemos esto ¿Qué tenemos de esto? ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale Tiramos Vamos, 5 Vamos a tirar este Está haciendo popita eso, eh Eh, está haciendo popita eso Ala, ha tomado por culo Lo he conseguido Mira, ya está Qué hijo de puta los hermanos, esto Ah, otra vez No No, ya no vale nada Recompensa el espíritu de tierna Se manifiesta en forma de espada Pues a equipa Bueno, pues dejamos por aquí Bueno, pues Hemos hablado con Kroana, vale Hemos hablado con Kroana Y nos ha dado Los Pues los puntitos negros que nos faltaban Y pues ya está Teníamos el 5 Hemos con Triope Lo hemos arreglado Hemos combatido con Eh Con Tetrako creo que era Vale Eh, le hemos ganado Como era normal Le hemos ganado Eh, Sabo ha hecho un poquito pesada Ahí algunos combates Porque no salía lo que queríamos Con las cartas, vale Eh, por lo demás Pues hemos visto ahí Que Eh, los hermanos Landon Eran unos cabrones, vale Eh, se ve que se habían ido Como ha contado este El Phantom Mestre Que en un busque, ¿no? Habían encontrado el saco ese Y Pues parece que se han corrompido Pero bueno Eh, me ha gustado la imagen Esa de ellos dos Así Supertétrico Cuando se han metido en el saco Eso está muy guapo Eh, lo he dicho Me ha recordado mucho a A Bueno, a pesar de ir Antinavidad Cosas así de De Petit y Marton, ¿vale? Así que nada Bueno Pues lo hemos dejado ahí Teníamos que seguir a los hermanos Ya hechos unos esqueletos Y lo veremos ya En el próximo capítulo Lo veis como va, ¿vale, gente? Así que nada Lo he dicho Eh, si os ha gustado Un like, acaso, suscribiros Que se me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Los Irrandos, gente Chao, chao